Gracias por continuar con nosotros y sigue girando la rueda del zodíaco para decirle ahora a los hijos del sol que les depara ya esta semana. Leo, fíjate que la energía se devuelve multiplicada y en estos días va a ser mucho mayor esa influencia, así que reflexiona muy bien qué es lo que tú estás dando porque eso exactamente se te va a regresar multiplicado por 13. Y también tienes que ser cuidadoso con tus palabras, trata de ser un poco más tierno o más delicado ya que muchas veces eres demasiado claro o sincero y eso no lo entienden los demás. Con calmita Leo y no rujas tanto. Tu clave es el dar, tu número es el 1, tu color es el ámbar y tienes armonía con el signo de Aries y Géminis. Y siguiente del zodíaco es el signo de Virgo. Virgo viene una semana muy positiva para ti siempre y cuando aprendas a ser agradecido. El dar las gracias te abre las posibilidades de volverte un ser muchísimo más espiritual, más sabio y también de aprender. No solamente a la gente que te ha hecho bien sino también a la que ha intentado hacerte mal y no ha podido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás mejor de lo que tú te imaginas Virgo. Tu clave son las gracias, tu número es el 8, tu color es el violeta y tienes armonía con el signo de Cáncer y Capricornio. Y siguiente del zodíaco el signo de Libra. Libra viene una etapa muy muy buena con respecto a lo material ya que mucho del dinero que se mantenía estancado ahora te llegará. Aprovecha para pagar tus deudas y también para buscar un pretexto para acercarte a la gente que tú quieres. Es un momento de unión y de romance y de pasiones, pero también es un momento de perdonar y de dar. Tu clave Libra es el perdón, tu número es el 7, tu color los tonos pastel y tienes armonía con el signo de Tauro y Sagitario. Y siguiente del zodíaco el fuerte signo de Escorpión. Escorpión, esta semana prepárate para lo mejor. Pueden existir algunos excesos, nada raro en ti, pero te la vas a pasar increíble. Vienen cosas muy muy positivas y tú mismo te sorprenderás de tu ingenio, tu creatividad o tu capacidad para conquistar. Tu clave escorpión es lo mejor, tu número es el 10, tu color es el rojo y tienes armonía con el signo de Géminis y Cáncer. Continúen aquí en Encadena TV que aún hay mucho más para usted.